Eso chicos, os quiero mucho, nos vemos, gracias a todos y suerte, se os quiere, guapetones Suerte, blessure, muchas gracias por participar A vosotros, os quiero, guapos, nos vemos Oh, gelatina, atragantete conmigo, hijo puta, atragantete, atragantete Me voy Chicos, hasta aquí Frigo Que se calle la boquina, bah, se ha tilteado, eh, se ha tilteado Se ha tilteado, se ha tilteado, sí, sí, se ha tilteado Todos nominados Todos nominados, Frigo Todos nominados para esta semana Pues nada Pues es lo que hay Si quieres jugar a Pixelmon en la inconscientos de jugadores Entra en serverpixelmon.es y descubre cómo Lo tienes en la descripción Tío, Rich es tonto Dice, si sales tú, salgo yo detrás Rich, no seas tonto, tío Estamos de vuelta Que él me da igual salir o no Que tengo un montón de cosas que hacer Si me va, dice que se va él también Que no, tío O sea, estoy encantadísimo de tener el inventario ordenado O sea, es lo que más feliz me ha hecho De reinicio de esto Podrías decir de locos, a lo mejor No, no, es de locos lo del inventario vacío Es de locos, es de locos Mira, un objeto Coño Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Un segundo Un segundo A ver, que voy a quitar la música y todo Una, una secundación Voy Va a ser sad como se coma bless Vale, vamos con la decima primera Bonita evoluciona a rapidash A nivel 40 Verdadero O falso Uno Dos ¿Gonita? No Piedra el fuego Piedra el fuego Piedra el fuego ¿Cómo van chicos? ¿Cómo van? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Te notas, tío? Perdón, que es que me han movido de sala Perdón, perdón Ay, Dios Gracias, se quiere increíble La cara ¿Quién era el que estaba debajo mío Que se ha muerto y ha dicho Peronía, ten cuidado Perdón Era salirse del juego Directamente me he matado en tu cara Y tenía que ser Tenía que ser en casa En la cara de Das Te lo juro, eh De verdad, qué bueno Para motivar a Selene, chicos Para motivar a Selene Vamos Y Oscar Claro, Oscar es que no nos pegue Es que no nos cuesta, pero bueno Oscar Hasta abajo Tío Blessure es un primigenio Se puede, se puede Venga, Mike Blessure Yo al final, tío Tengo que bancar a los reels de Mundo Pixelmon Al final a esa gente se les coge cariño, tío Vale, vale Cuidadito, hay que matar Ats Hay que matar los cristales Y hay que matar, obviamente, al boss Si nos organizamos lo suficiente Podemos hacerlo bien No hay problema Si organizamos todos Cogemos todo Décimo tercera Selene, ahora mismo Creo que tu corazón debe ir a 200 por hora El Pokémon más fuerte de Dianta Que es la campeona de la sexta generación ¿Es Galate? ¿Verdadero? ¿O falso? Yo tengo mi niña What the fuck ¿En la línea vela? ¿No? Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Esta pregunta es falsa Selene acaba de acerrar Vamos ¿Vamos? Selene lo ha hecho espectacular La reina del quiz La reina del quiz La que mejor ha hecho el test En lo que llevamos De todos los test Eso es. ¡Para, para, 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 para! ¡Así me gusta! Que se desmute, que digo unas palabras. ¡Así me gusta! Un momento. Desmuteate. Pellin, por favor, sal y entra. Dios mío, en la dirección. ¡Madre mía, qué tenso! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¿Hola, me escucháis? Uy. ¿What? Sí. ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver si hacemos como Gatran y le reventamos. ¡Ay, Dios! ¡Que comience la batalla! ¡Por Rohan, eh! ¡Hostia! ¡Es un puto Kyogre! O sea, un Grosso. ¡Moveros, moveros, moveros! ¡The fuck! ¡A flechas, a flechas, a flechas! ¡Madre! ¡No se le puede quitar vida así! ¡Hostia! Claro, es que sois unos putos listos, en verdad, eh. Estáis ahí, ahora estáis full, full. ¡Vas volando, vas volando! Yo estoy ordenando en casa las cosas para repartirla en el grupo y... Yo mañana me haré la típica de correrme... O sea, perdón. ¡Correr! ¿Qué? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! La cuerda floja y me apetecía... Ah, no, no entiendo, no entiendo que te jodan, tío, te odio. Pero no, no, está bien. Yo te he votado a ti, como siempre, porque soy real y... Muchas gracias. No, pero, literalmente, me parece que lo de votar, que puedas votar a dos de tu equipo y luego uno negativo, me parece increíble. ¡No puede ser! ¡Un Shiny muerto! ¿Cómo? ¿En serio? No me jodas, Tito, ¿en serio? Buena forma de empezar, eh. Lo que sí que hemos hecho ha sido, pues... ¡Eh, es un Shiny eso! ¿Te imaginas? ¡Mery! ¡No jodas! ¡No me lo puedo creer! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¡Atápalo, atápalo! ¿Cuál, cuál? ¡No me lo puedo creer! ¡Un segundo, por favor! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Mery! ¡Un segundo, solo! ¡Un segundo, solo! ¡Un segundo, solo! ¡¿Dónde estás?! ¡Un segundo, solo! ¡Vamos! 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 ¿Cuál es? ¡Es un Guidel de mierda! ¡Pero me la suda! ¡Me la suda! ¡Me la suda! ¡Que sea un Guidel de mierda! ¡Me la suda cuatro pimientos frescos! A que... Yo he visto rintintintín, eh. He visto rintintintín. En las bromitas ya me pilla a esta gente. Voy a tener que poner un cartel luminoso de ironía de la vida, amigo. Para que me las pilléis, güey. No, si la he pillado el tirón. No te he oído reírte. Psss. Coder. Se viene arriba la luz, eh. Psss. Aquí está el templo, amigo. Ya está. ¡Geseo, la tomad por culo! La tengo yo. ¿En serio? Me ha salido, me ha salido. ¡Vamos, me cago en mi...! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Venga, me toca a mí! ¡La tengo, joder! Creo que no me va a tocar, pero bueno. Juro que no me va a tocar. ¡Ah! Sois un auténtico desastre. Ni siquiera matándoos. Yo puedo ver los chips. Pero, pero... No. No sé quién os ha ayudado, pero os juro, os juro que le encontraré. ¿Queréis jugar a este juego? Pues jugaremos a este juego. Vamos con los nominados. Si quieres jugar a Pixelmon en la inconsciente de jugadores, entra en serverpixelmon.es y descubre cómo. Lo tienes en la descripción. No.